Bueno, acá pueden ver un poco del aeropuerto, de la parte de abajo, que es donde era la salida. Uy, está el día nublado, espero que no se largue a llover y mañana no me cae el día de trabajo, porque si no, chau. Miren, acá están todas las entradas de todos, y bueno, ahí se puede ver un poco más. Está todo bastante nubladito y feo. Espero que el día mejore, eh. Miren un poco sobre el aeropuerto, si lo conocen. Una pasada. Bueno, acá hice Happy Holidays. Uy, que se me caigo. Bueno, acá hice unas cosas más, y acá hice aeropuerto. A Sarasota. Ay, Sarasota, Bradenton International Airport. Bueno, ahí se ve un poquito más allá, este es el estacionamiento. A ver, no sé qué mostrarles, ¿síste la entrada? ¿No? Ah, me compré dos cosas en el PGA. Unas cosas que me... Bueno, después les contaré. Miren qué máquinas se ven acá en las playas de estacionamiento. En lo que les llaman parking ellos. A ver, a ver. Mirá que lo es que está allá. Bueno, el link, el de todo, qué sé yo. Ya estoy podrido ver esta cosa. Ya para mí es común. Ya es el quinto, tercer día, creo. Ah, quinto o cuarto día, por mí, de trabajo. Así que imagínate, ¿no? Si será común ya ver todo esto y hace unos días ya estamos por Miami. Ya una semana. Más de una semana. Mirá. Mirá qué maquinón. Un shower. Shower. Un Cadillac, qué sé yo. Bueno. Este es un poco de lo que es el aeropuerto. Miren, una pasadita más. Y esto es el aeropuerto. Otra vez. Bueno. Espero que les haya gustado. Y seguiremos caminando hasta casa. Hasta luego.